Buenas tardes a todos. Me llamo Rodrigo Muñoz Cabrera y soy profesor de lengua española en la Universidad de Lankai y tengo el gusto de haber aceptado la invitación que me ha concedido, que me ha dado el CII para comenzar y dar mi charla titulada Estudio de errores en aprendientes chinos de español mediante un corpus de aprendizaje. Bien, vamos a delimitar o dividir esta ponencia en cuatro grandes partes. La primera vamos a comentar de manera sumera lo que es la lingüística de corpus y el corpus. Seguidamente hablaremos sobre el marco teórico que nos hemos fundamentado, sobre los diferentes análisis que hemos llevado a cabo. En la tercera parte será la parte de nuestra investigación, que es cómo hemos compilado el corpus y en qué nos hemos basado y finalmente tallaremos la bibliografía sobre las fuentes en las que hemos fundamentado nuestra indagación. En primer lugar tenemos que hacer un pequeño repaso somero sobre qué es la lingüística de corpus, los corpus y en particular los corpus de aprendices, que son los que es el que vamos a llevar a cabo. Primero, sobre la lingüística de corpus, pues bueno, algunos autores consideran que es una metodología, otros lo consideran una disciplina, pero en definitiva lo importante es que podemos utilizar el lenguaje mediante una base científica. El objetivo es, digamos, como cualquier, digamos, campo de disciplina científica, pues aquí lo que vamos a poder hacer es el uso, en términos, digamos, ponemos, poniendo un ejemplo un poco burdo, ¿no? Un microscopio y aquí vamos a utilizar para analizar el lenguaje mediante un microscopio. Bien, tenemos la herramienta, pero necesitamos qué poner para poder analizar en el microscopio. Pues vamos a poner, pues, lenguaje y para ello necesitamos textos en formato electrónico, para que podemos, para poder llevar a cabo investigaciones lingüísticas de muy diversas entidades. Entonces vemos que ahora podemos utilizar el lenguaje como si lo hiciera un químico, un biólogo, un médico. Entonces aquí vemos que podemos analizar también el lenguaje sobre una base, una fundamentación lingüística. ¿De dónde sacamos esas muestras para mirarlas por el microscopio? Pues de los corpus, que es, en teoría, son, el corpus es un corpus de material lingüístico y está en formato electrónico, recopilado, en este caso, texto en formato TXT o texto sin formato, que lo vamos a procesar en un ordenador y también con herramientas informáticas de lingüística de corpus o de herramientas de tratamiento de corpus vamos a poder analizar esas, ese material lingüístico sobre ese, supuestamente, ese microscopio. Dentro de los corpus, hay diferentes tipos de corpus, pero nuestro objetivo es analizar el lenguaje o el aprendizaje de la lengua española que tienen aprendientes chinos. Entonces, lógicamente necesitamos no un corpus formado por, digamos, consagrados en literatos de lengua española, no, ellos ya saben hablar español, no tenemos un problema. Queremos analizar los errores que tienen los aprendientes chinos que estudian español, por lo cual, aparte de ser un lenguaje natural y auténtico, básicamente tienen que hacerlo ellos de manera espontánea, pues lo importante es que necesitamos textos, pero no creados por hablantes nativos, sino por los propios estudiantes de la lengua, porque lo que vamos a analizar es su evolución, qué errores cometen o qué, digamos, cómo va la evolución dentro de lo que es su aprendizaje. En este caso, lógicamente, estos corpus de aprendientes son realmente importantes porque tenemos una fuente empírica de datos para poder analizar los errores de cualquier índole que provocan o que cometen estos estudiantes. Bien, pues, viendo después, o sea, viendo lo que intentamos hacer, vamos a ver en qué fundamento teórico nos hemos fundamentado. Entonces, dentro de la lingüística contrastiva, digamos que hay tres modelos de análisis. Uno es el análisis contrastivo, otro es el análisis de errores y el tercero, análisis de interlendo. Son estos tres los que vamos a basarnos nuestra, va a basar o besar nuestro trabajo. Primero hablamos del análisis contrastivo. Entonces, vamos a comparar dos lenguas desde un punto de vista gramatical. Normalmente vamos a analizar la lengua materna de los discentes y la lengua extranjera, o la L2, que van a aprender esos discentes. Entonces, nosotros pensamos que cuando una persona, un hablante nativo, aprende su lengua, su lengua materna, pasa por dos estadios, la adquisición innata de la lengua y después la adquisición donde hay que estudiar de la lengua. Entonces, digamos, hasta los 12 o 13 años tenemos esa adquisición innata de aprendizaje de la lengua, simplemente aprendemos de manera innata, pero después en el colegio vamos a tener que aprender otras cosas de memoria, como pueden ser, digamos, las categorías gramaticales, las reglas de ortografía. Eso, lógicamente, hay que utilizar, digamos, lo que es el intelecto como método de estudio o como una adquisición innata. Estamos hablando de un hábito. Hemos adquirido un hábito en el aprendizaje de una lengua y ese aprendizaje lo vamos a utilizar, o ese hábito lo vamos a utilizar, tanto uno si quiere como si no, porque es innato, es instintivo, vamos a utilizar ese hábito en el aprendizaje de una segunda lengua, en este caso de una L2. Entonces, es inevitable utilizar lo que has aprendido para conocer tu lengua materna a la hora de aprender una segunda lengua. ¿Qué ocurre? Que principalmente hay aspectos positivos y aspectos negativos a la hora de copiar un hábito de una lengua en un hábito de otra lengua. Lógicamente, vamos a hablar principalmente de transferencias, porque si, por ejemplo, si nuestra lengua materna es el español y vamos a aprender el italiano, en este caso, como las lenguas son similares, son lenguas romances, esas semejanzas a nivel gramatical, léxico, sintáctico van a abundar. Entonces, se van a producir transferencias que serán positivas. Aunque si ustedes, por ejemplo, no hablan italiano, pero si yo digo mi piace molto andare al cinema, pues todo el mundo más o menos entenderá que me gusta mucho ir al cine. En este caso, esa transferencia, puedo decir, mi piace molto andare al cinema, es algo muy similar, por lo cual ese antiguo hábito aparecido, utilizado como un nuevo hábito a la hora de aprender una lengua nueva, debido a la semejanza entre el español y el italiano, pues va a producir transferencias positivas, por lo cual ese hábito que hemos tenido, ese aprendizaje, lo que conocemos de nuestra lengua materna, sí lo podemos utilizar en una segunda lengua como puede ser en el italiano. El problema radica en que cuando utilizamos o aprendemos una lengua que no tiene nada que ver, o es de otras familias de lingüística ajena a nuestra lengua materna, dígase, por ejemplo, el inglés o, en este caso, el chino mandarín. Entonces, vamos a crear, digamos, vamos a utilizar ese hábito antiguo a otro hábito nuevo, lo cual es erróneo, porque lógicamente las gramáticas y las lenguas no coinciden y no concuerdan. Entonces, como al ser lenguas dispares, se va a llevar a cabo la transferencia negativa, o que se llama simplemente transferencia. Lógicamente, estamos hablando de la transferencia que se comete, o sea, produce un error. Estamos utilizando estructuras gramaticales que no tienen, digamos, una equivalencia en la lengua meta, o en la segunda lengua. Entonces, lógicamente, como es un estímulo negativo, aparece el error, lógicamente, que hasta día de hoy, pues es un hecho que hay que realizar, hay que eliminar ese estímulo negativo en el aprendizaje de una segunda lengua. Bien, ciertos actores se dieron cuenta de que el análisis constructivo no permite prevenir, explicar y solventar todos los horrores a la hora de aprender una segunda lengua. Entonces, digamos que es incompleta, porque lógicamente no todos los errores que se prometen se llevan a cabo por la interferencia lingüística, sino hay muchos más factores a tener en cuenta. Debido a ello, se reformuló lo que era la teoría del análisis contractivo y se crearon dos grandes grupos. El contractivo fuerte, en el cual se pretende diagnosticar, incluso predecir los errores, a la hora de comparar dos lenguas, a nivel gramatical, léxico, de toda índole. Entonces, el objetivo es predecir los errores que van a encontrar unos discentes de una lengua en otra, sin necesidad de utilizar ejemplos o utilizar, digamos, simplemente con la instrucción, pues uno piensa y dice, ah, pues sí, pues este problema lo pueden tener. Y después está el análisis contractivo del débil, que es en el que nosotros nos hemos fundamentado. Porque aquí lo que queremos describir es únicamente la dificultad y explicar los errores que cometan los discentes. No vamos a comparar gramaticales. Entonces, no vamos a predecir ningún tipo de error. Simplemente vamos a analizar los errores que encontramos, en este caso, nuestros corpus. Hablamos de error. Pues bueno, el segundo sistema de análisis es el análisis de errores. Se supone, se fundamenta en decir que la influencia de una lengua materna, una segunda lengua, no es solo a la hora de comparar las gramaticales, sino que es algo mucho más complejo. No se trata simplemente de interferencias lingüísticas. Porque los factores, los errores, se lo pueden provocar muchos factores. El aprendizaje, las estrategias, la calidad de la enseñanza, la calidad del profesorado, la calidad de los libros y textos que empleemos, el acceso a profesores extranjeros, a extranjeros con los que interactuar en esa segunda lengua. Hay muchos factores a tener en cuenta. Entonces, se crea o se concibe la teoría del análisis de errores, que lo que se hace es identificar e interpretar lo que dicen los hablantes no nativos en cualquier situación espontánea. Es decir, uno no va a decir, oye, escribe o habla, porque te vamos a analizar. No, no, simplemente tú hablas y esa, ese habla, tanto a nivel oral como a nivel escrito, es espontáneo y entonces sí nos sirve para analizar los errores que provoca un distence en una segunda lengua. Aquí, de nuevo, no existe una comparación entre dos gramáticas o dos lenguas. Simplemente se analizan los textos o las producciones adales o escritas de un distente y analizamos los errores que ha provocado. Lo importante, entre otro tipo de factores, es saber qué estrategias llevan a cabo los distentes a la hora de aprender una segunda lengua, que es algo importante. Eso ya lo hablaremos un poco más tarde. Bien, hablamos de errores, pero a los errores hay que dividirlos en, digamos, en tres grandes grupos. Que es el error, que es la desviación sistemática producida por una persona que no ha aprendido algo en una estructura gramatical o lo que sea y, por tanto, les pesa mal. O sea, se equivoca, en este caso es un error. Después está la equivocación, que muchas veces es una desviación incoherente. A veces es provocado por la inseguridad, porque a veces un alumno puede decirlo bien y otras veces lo dice mal porque se equivoca. Entonces, no es realmente un error, no es un error constante, no es un error recurrente, sino que a veces, bueno, por falta de soltura o, digamos, por falta de seguridad, pues es algo que se equivoca a veces pero no siempre. Y después está el lapsus, que es una desviación, es un error, pero debido a una falta de concentración. Normalmente es un estímulo cerebral que incluso lo pueden cometer, lógicamente, las personas cuando hablan en su propia lengua materna. Es un lapsus. Entonces, lógicamente, uno realmente se da cuenta de que ha cometido un error, pero ha sido por un motivo extralingüístico. Lógicamente, lo que vamos a analizar nosotros es el error per se. Y después, retomando la idea de cuáles son las estrategias que un dicente utiliza a la hora de aprender una segunda lengua, pues llegamos a lo que es el análisis de interlengua, acuñado por Schellenker, y en lo que él se denomina que el estudiante crea un sistema lingüístico propio y diferente. Entonces, digamos, es un intento de emular la norma vigente en otra lengua, pero claro, no conoce todas las normas de la segunda lengua. Entonces, va, digamos, por su intuición y por su inteligencia, va creando una, digamos, una gramática propia. Lógicamente, la interlengua de cada alumno será diferente, porque cada alumno es su mundo y, lógicamente, él, digamos, generaliza o crea sus propias estructuras o normas gramaticales que pueden ser correctas o pueden ser simplemente, digamos, creadas por su propio intelecto. Entonces, creamos, decimos que la interlengua es algo, es una gramática que cada uno crea durante ese proceso de aprendizaje. Aquí vemos que, por supuesto, que el aprendiente no es tonto, sino es una persona que es inteligente y que comete errores, pero comete errores por su gracia a su intelecto, porque no, aún no ha concebido, digamos, que tiene conocimiento de la gramática en completo de esa segunda lengua y va creando o va pasando por una serie de estadios hasta finalmente, pues, conocer, digamos, la lengua en sí. Entonces, vemos que el discente puede cometer errores, pero no son catalogados como, es un error y te has equivocado, no, porque a lo mejor tiene su lógica para él, porque ha creado su propia gramática y va siguiendo esas normas gramaticales que se ha concebido, digamos, el mismo, ¿no? Y, lógicamente, es un proceso tanto dinámico como inestable, porque, lógicamente, a medida que va uno aprendiendo, pues, digamos, se van solventando esos errores y aparece la interlengua en cosas, en aspectos gramaticales, lenguas, léxicos o sintácticos, que aún realmente no ha llegado a aprender, pero que es capaz de producir, ¿no? Bien, pues, esta interlengua, que también se lleva, se denomina lengua de aprendiz, no solo se caracteriza, o sea, el estudio de las producciones incorrectas, sino también hay que estudiar las producciones correctas. Hay que analizar en dónde se equivoca para saber realmente si estamos hablando de un error, de una equivocación o también de un lapsus. Entonces, siempre tenemos que buscar lo que es el estudio de error y para ello también tenemos que saber si es un error fortuito o es un error recurrente y que, además, aparece no solo en un alumno, sino en varios. Bien, la psique está muy, digamos, participa muy de manera preponderante en lo que es la interlengua. Entonces, Selinka dice que puede haber cinco motivos en los que provocan, digamos, la interlengua, que son las transferencias. Puede ser lingüística, de instrucción, de aprendizaje de la lengua, de estrategias, de aprendizaje de segundas lenguas, de comunicación y también el exceso de generalización del material lingüístico o de la gramática. Voy a poner un ejemplo muy simple de lo que es la interlengua que incluso aparece en los hablantes nativos, en el caso de los hablantes nativos de español. Cuando todo el mundo, cuando es pequeño, empieza a estudiar español y empieza ya a aprender, a aprender, digamos, no es la adquisición innata, sino hay que estudiar ciertas reglas gramaticales, pues ve que cómo se formula, cómo se crea el infinitivo, el gerundi y el participio de los verbos. Empezamos comer, comiendo, comido, partir, partiendo, partido, pero llega un momento que decimos freír, friendo, freído. En este caso hay una norma que, digamos, es una alteración, es freír, friendo, frito. Pues de la misma manera que uno, pues por generalización, de una forma de una regla gramatical, dice freído, pues lógicamente si un discente, un chino, por ejemplo, un estudiante chino que estudia español, pues ve, digamos, esa norma y la generaliza, y dice freído en vez de freído. Pues este es un ejemplo claro de interlengua. En este caso vemos un ejemplo de interlengua que tenemos incluso los españoles que tenemos el español como lengua materna para extrapolarlo y verlo como es un ejemplo de interlengua, porque estamos generalizando una norma gramatical. Pues esto es lo que vamos a intentar analizar. Es uno de los factores de ese proceso, esa creación de que tienen... Porque en este caso lo que tenemos que considerar es que el alumno ha creado una generalización en exceso, pero ha formulado, digamos, ha hablado, ha interactuado. No se ha quedado callado. Simplemente lo que hace es equivocarse. Bueno, en este caso es un error. Pero en este caso no se puede decir que es un error negativo. Es un error que hay que cometer. Pero lo importante es que el alumno participa y habla y dice. No se queda callado. O intenta buscar otra manera para utilizar otro verbo en el cual está más seguro que es que lo sabe mejor, que el participio sabe que es más claro y que no se va a equivocar. No, lo que queremos es que el alumno cometa el error para poder identificarlo y corregirlo. Y eso es lo más importante. Bueno, pues después de, digamos, la premisa, las premisas teóricas sobre las que nos fundamentamos este trabajo, vamos a hablar sobre cómo hemos compilado el corpus y en qué nos hemos basado. Lo primero es analizar, lo primero que hicimos es analizar cuáles son los corpus de estudiantes chinos que estudian español, que aparecen, digamos, que existen. Y el más relevante, porque corpus de aprendices hay muchos, pero nos interesa, digamos, comparar. Vamos a compilar un corpus nuevo, vamos a ver qué es lo que se ha hecho. Prácticamente siempre hay que analizar y buscar aportar algo nuevo en la investigación. Si no, no tendría mucho sentido esto, ¿no? Entonces vemos que el corpus que más, digamos, se acerca a nuestros intereses es el corpus de interlengua española en aprendices sinohablantes, el SINEA, que fue creado por la doctora Calero en la Universidad de Lérida. Y vemos que ahí, digamos que las normas que se han requirido a la hora de compilar ese corpus corpus es, primero, una variedad competencia lingüística de los alumnos, que va desde A1 hasta C1. Los alumnos provienen de cuatro universidades chinas en las que estudian grado en Filología Hispánica y también de tres universidades españolas en las que hacen los alumnos cursos de Inversión Lingüística. ¿Cómo se ha compilado este corpus? Primero, se empezó en el curso 2016-2017 hasta el 2019-2020 y las tareas las escribieron los aprendientes a mano. Posteriormente, se digitalizaron, se utilizaron, se hicieron en, se traspasaron electrónicamente, utilizando el programa Microsoft Word, pero en formato TXT y se traspasaron paralógicamente esa digitalización porque necesitamos ese texto en formato electrónico. Dentro de los tipos textuales que emplearon a la hora de hacer sus trabajos o tareas, pues, descriptivo, narrativo, expositivo y argumentativo. Y los estudiantes variaron entre compilar o hacer un texto hasta 15 textos por estudiante. En total son 4.339 textos y unas 400.000 palabras. Y ha sido anotado gramaticalmente con la herramienta Texano. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues, en este caso, en el corpus de español de aprendientes chinos, que es como hemos bautizado nuestro corpus, solo hay un nivel de competencia lingüística de los alumnos, que es el B1. y todos vienen de la Universidad de Nanghai, que está en Tianjin, al sur de, muy cerca de Pekín, al sur de Pekín. Hemos empezado a recopilar las muestras, textos, a partir del curso 2016 o 2017. Es un corpus abierto, porque siempre los vamos alimentando con nuevos textos. Las tareas no han sido escritas a mano, sino han sido relatadas con herramientas informáticas, ordenadores, PCs, personales o portátiles, cables o tabletas e incluso teléfonos móviles. Los tipos textuales son los mismos, pero, debido a su nivel de 1, abundan mayoritariamente los descriptivos y narrativos. La redacción, pues, cada estudiante ha realizado entre 1 o 18 textos. Daría. Ya después explicaremos por qué. Ha habido 67 aprendientes a los que participaron en este corpus. A día de hoy, 54 mujeres y 13 hombres, recordar que es un corpus abierto que se va alimentando de nuevos textos, lógicamente, de nuevos aprendientes. Y actualmente hay 412 textos. Los textos se componen se componen de 150 a 850 palabras. Y hay un total de casi 279.000 palabras. No ha sido anotado gramaticalmente a día de hoy porque existen una gran cantidad de errores de naturaleza extralingüística, sobre todo que son ortotipográficos. Bueno, ¿qué diferencias hay entre uno y otro? Bueno, porque en el CEAC hemos utilizado como conejillos de India, valga la expresión, a estudiantes que empezaron a estudiar español en una universidad china en particular, la Universidad de Lankai. después solo tienen un único nivel competencial que es el B1. Bueno, es el nivel B1 y es al que aspiran una vez acabado el segundo año de la carrera del grado de Filología Hispánica. Entonces, están, digamos, en el proceso de obtener el nivel B1. Ningún estudiante ha cursado estudios de español en el extranjero, por lo cual, es un alumnado homogéneo, se procederá a estudiar errores que no han sido analizados previamente, en particular los de naturaleza ortotipográfica. No es lo mismo aprender, o sea, un hispano aprender inglés, es el mismo sistema lingüístico, cambian algunas palabras, pero, bueno, la ñ no existe, bueno, pues no pasa nada, pero tampoco los signos de interrogación, de exclamación, bueno, por los utilizantes al final, bueno, pero todo es fácil. Ahora, vamos a estudiar chino, sistema alfabético es completamente diferente, un chino va a estudiar español, un sistema diferente por completo, de ahí aparecen la mayoría de los errores que vamos a hablar sobre todo de naturaleza ortotipográfica. También vamos a hablar sobre los errores provocados por los calcos y por las transferencias lingüísticas, no solo del chino al español, sino también del inglés al español. Cabe precisar que los alumnos han estudiado inglés en primaria y en secundaria, entonces muchas veces se alejan de su lengua materna, de ese antiguo hábito y utilizan un hábito intermedio, como el inglés y el español son lenguas occidentales, pues voy a intentar, si no sé cómo expresarlo en español, voy a ver cómo se dice en inglés y lo traduzco literalmente, del inglés, no del chino. Entonces, bueno, pues es algo que es lógico, es normal, teniendo, digamos, considerando que se supone que la distancia entre el chino y el español es muy larga, pero entre el inglés y el español no es tan larga, entonces probablemente tenga más suerte y lo haga mejor, si utiliza, digamos, transferencias o calcos del inglés. Y, lógicamente, todos estos fallos son de difícil identificación si está etiquetado gramaticalmente el corpus. Bueno, pues por motivos de tiempo y de espacio no vamos a hablar de todos los errores que hemos identificado, sino que vamos a hacer, digamos, un pequeño sumario de los dos grandes grupos. Los errores ortotipográficos que han sido provocados principalmente por el uso de herramientas informáticas son errores provocados de naturaleza extralingüística. Y también vamos a analizar tres ejemplos de errores lingüísticos. Con respecto a los ortotipográficos, pues vamos a ver que hay problemas a la hora de ver las tildes, el acento gráfico y la letra Ñ porque siguen utilizando, digamos, el antiguo hábito, el hábito que utilizaron o que utilizan a la hora de escribir o de hablar chino mandarín en español con herramientas informáticas. Entonces, ello provoca un problema. También es la unión de palabras entre palabras, palabras y palabras y palabras y signos de puntuación. Eso es un problema también de índole ortotipográfico pero también cultural. Entonces, en este caso es ortotipográfico y también de naturaleza lingüística el error. Uno de los errores o de los motivos que provocan este tipo de problemas que no son lingüísticos es el uso de diferentes versiones del programa Microsoft Word y tanto en ordenadores compatibles como de la marca Apple. Apple tiene mucha, digamos, popularidad en China y muchos alumnos utilizan ordenadores de esta Apple con entorno Mac que lógicamente a la hora de enviar o de transformar esos textos a archivos textuales y enviarlos a archivos que trabajan en el entorno a Windows pues crean, digamos, un pequeño descalabro textual. También otro problema que hemos identificado es que algunos alumnos, no muchos, pero digamos un número apreciable de ellos hace las tareas mediante el teléfono móvil, mediante un programa que se llama WPS Office. Eso también provoca problemas porque estamos hablando de que un teléfono utiliza un sistema de Android, no utiliza un sistema de un entorno Windows. Entonces, vemos otros problemas que son de naturaleza extra en el estilo. También, digamos, por un, el hábito antiguo, pues los chinos a la hora de escribir en chino Mandarin utilizan Microsoft Word, por ejemplo, un tipo de letra que es la Tensian y esa van a seguir utilizándola a la hora de escribir en español. Eso también provoca errores. Otro problema es que es almacenar o grabar los textos en formato de OCX. Por otro lado, también existe otro problema que puede ser de naturaleza lingüística y extralingüística al mismo tiempo. El uso de los puntos suspensivos en España. Es algo que se ha pasado. Nadie lo toma en consideración ni los profesores ni los dibujos de texto. Y como ejemplos de interferencias lingüísticas, vamos a ver cuáles que aparecen a la hora de utilizar proceso y las expresiones de proceso en el proceso principalmente, que a mí se me va pegando y yo lo voy utilizando cada día más. Es un regalo que tengo yo de mis estudiantes chinos. También el uso de conocimiento y del verbo soportar. Bien, en este caso vamos a utilizar la herramienta de análisis de texto de análisis de corpus que es ANCOM en la cual vamos a ver, vamos a visualizar cuáles son esos errores y dónde y cuáles son los problemas que nos han suscitado digamos este interés en el cual vemos que hay grandes problemas de errores de naturaleza extra-lingüística. Si ustedes ven la parte izquierda de la imagen pone corpus files y al final tot number son 412 textos. En este caso estamos viendo el que está a la izquierda sobre sobre impresionado en azul que es un alumno y vemos que he puesto los errores y tenemos que contrastar los errores como los aciertos para comparar. Entonces los errores están en rectángulos rojos y los aciertos en rectángulos azules. Si ustedes ven aquí es un famoso navegante explorador italiano un punto y seguido es el primer marino porque aparece es y un signo de cierre de interrogación. Es más si vemos más adelante vemos en el segundo rectángulo rojo a través del océano Atlántico. Las tildes han desaparecido y en vez de ella aparece un signo de interrogación final. Nosotros podríamos decir esto es un error del alumno o de qué. Pero después nos damos cuenta en los rectángulos en azul vemos que está espíritu y expansión. Lógicamente no podemos decir no, eso solo ocurre cuando aparece una pilde o un acento agudo grave ozúpero o esdrúculo no, es que curiosamente en el mismo texto aparecen problemas en el cual aparecen no siempre se equivocan sino es que hay cosas que realmente para un profesor sorprende a veces cómo es que es posible que aquí ocurra este problema pero de manera intermitente en un texto pues esto ocurre en muchas ocasiones entonces es lo que nos motivó a decir por qué ocurre básicamente el alumno dice que nunca hace eso o sea que no pone no pone una tilde en vez de la tilde pone el signo final de interrogación sino que siempre pone la tilde correctamente aunque a veces se equivoque pero este es uno de los problemas que hemos empezado a analizar porque provocan grandes problemas a la hora de visualizar un texto de un chino escrito en España aquí vemos por ejemplo el problema en Lázaro en la Esa Lázaro en donde ustedes podrán ver que en el primer rectángulo pues hay dos ejemplos y si ustedes ven a la derecha pues es un alumno el 1911854 y más abajo hay otro alumno que es el si lo ven a la derecha 1912033 ¿por qué? porque en este en esta palabra estrúcula desaparece la tilde y aparece una interrogación pero lo más importante porque en el resto porque aquí tenemos 23 ejemplos y bueno simplemente para visualizarlos mejor pues había creo que había cinco y he puesto los tres que lógicamente se aparecen con más calidad pero es que la mayoría de los distantes no se equivocan ¿por qué motivo? lógicamente hay algunos que lo hacen bien utilizan otro tipo de fuente no sino otra y lo archivan en otro tipo de formato pero eso ya lo veremos al final aquí lo que queremos lo que deseo explicar es estos errores que realmente no son el mismo pero hay que arreglarlos porque lógicamente los alumnos van a tener que escribir mucho por ordenador y lógicamente cuando llegue un ordenador o una carta de presentación o un trabajo o lo que sea lógicamente estos errores hay que eliminarlos también aquí tenemos otro gran error que es bueno hay muchos errores pero realmente es un texto significativo y singular en donde vemos arriba en un gran rectángulo rojo en donde ustedes verán Panamá pues bueno Panamá de arriba que no existe la no tiene tilde tiene un acento regresó vemos España que pone Spana y la N en vez de la N y también un signo final de interrogación capituló autorizó y todo sin lógicamente sin la tilde correspondiente sino aparece el signo final de interrogación aquí también vemos un rectángulo morado pues español la N también vuelve a tener de aparecer pero si vemos dentro del círculo rojo grande al principio hay un círculo verde y aparece tenía en el cual aparece la tilde típica para romper el dictón y si aparece la tilde ¿por qué aparece la tilde ahí y no aparece y aparece digamos el signo de interrogación en los otros? algo desconocido entonces lógicamente si ustedes se ponen digamos en la fisitura de un profesor ¿qué hago? digo que se ha equivocado en todo le pongo le digo que está mal todo primero es que es sorprendente entonces lógicamente yo particular que tengo conocimiento o que tenía conocimiento del catalán del italiano del francés y del inglés y un poco del alemán pues estos errores jamás los había visto entonces es con este momento en donde aparecen en el alemán bueno pues la diéresis y esa B que tienen pues hay que digamos incluirla porque no siempre aparece pero esto realmente sorprende y es lo que realmente nos ha suscitado a ver qué es lo que podía ocurrir bueno en el segundo párrafo o párrafo grande pues vemos que otra vez está en verde pues sería con su tilde correspondiente y no hay ningún problema y en el párrafo final vemos que otra vez en morado pues tenemos español sin ñ pero si vemos a la izquierda en el rectángulo verde Carlos I luchó y Felipe II participó aparecen las tildes correctamente y debajo también otra vez en rojo pues María Manuela de Portugal y María de Inglaterra pues lógicamente esa tilde que aparece pues no aparece y si aparece un signo de interrogación ¿cómo puede haber esa alternancia de códigos en un mismo archivo textual? Eso es realmente lo que nos sufre eso son ese tipo de errores ya están digamos el 80% están digamos corregidos porque lógicamente nuestro objetivo es que se pueda anotar gramaticalmente el texto para que una vez se pueda publicar o tener acceso público nuestro corpus cualquiera pueda hacer los análisis que considere adecuado ¿no? Después es la unión de palabras y la unión entre palabras y signos de puntuación aquí en este caso tenemos uno que lógicamente es un texto que aún no ha sido corregido y vemos que arriba del todo pues Ernesto Lucas si Ernesto habla con dos puntos hay que mantener un espacio entre los dos puntos y Luke hola pues eso no siempre aparece después seguidamente hace más de un mes inverte coma como y no hay un espacio entre la coma y el signo inicial de la interrogación seguimos y todos estos errores pues son digamos muy recurrentes tienen dos motivos por naturaleza extralingüística sistema informático y porque el chino mandarín no necesita dejar espacios entre palabras entonces ellos a la hora de escribir en español a veces se olvidan de darle al carro y digamos al carro digamos a la tecla para dejar un espacio entre palabra y signos de puntuación simplemente se les olvida lógicamente es un error es un error en español que deben evitar otras veces simplemente es provocado por digamos por las herramientas informáticas y aquí es un error que es que no es provocado por herramientas no es de naturaleza extralingüística sino completamente lingüística los puntos extorsivos esto es realmente curioso y sintomático porque también estamos compilando un este es un cuerpo como ya he mencionado de nivel B1 pero también compilamos otros dos de nivel B2 y C1 en los niveles superiores este error prácticamente no aparece aparece pero digamos que es un no superior al 10% en este caso si vemos arriba donde pone hay 58 ocasiones donde aparecen los puntos extensivos pues que yo recuerde solo hay 3 ocasiones en donde están correctamente utilizados o sea que son 55 errores de 58 es algo sorprendente aquí hay un problema lingüístico en español se utilizan tres signos extensivos en chino mandarín se utilizan 6 pues entonces estamos viendo que no saben cómo utilizar los puntos suspensivos en el hábito antiguo si en chino mandarín utilizamos 6 pues vamos a utilizarlos también en el hábito nuevo en el español entonces ponemos 6 pero es que muchas veces no ponen 6 sino ponen hasta 9 o incluso más y es más a veces ponen grupos de 3 separados a veces también lo que hacen cuando ponen simplemente 3 puntos suspensivos no lo unen a la palabra que les precede perdón entonces tejan ese espacio que lógicamente es incorrecto ese espacio a la izquierda espacio a la derecha posiblemente sí que es correcto pero el de la izquierda no entonces es un error digamos variopiento en donde nadie se ha preocupado es algo tan sencillo como decir son 3 puntos suspensivos y debes unirlos a la palabra que está a la izquierda con eso pues ya en 95% de las ocasiones no aparecerá más ese error pero alguien tiene que decirlo y es algo que es que no sé los profesores tanto chinos como hispanos no se preocupan de analizar y en los libros de texto tampoco se preocupan a explicarlo correctamente bueno pues ahora vamos a ver los que son digamos los 3 ejemplos que he seleccionado para que hemos seleccionado para hablar sobre las interferencias lingüísticas aquí tenemos en el proceso de o el proceso de es una expresión muy típica en Chile pues ellos la utilizan digamos con el significado de chino mandarín que tiene chino mandarín también en español aquí si ven arriba donde pone aparece con con el 147 y bueno simplemente lo que he puesto es de manera que pueda servir como ejemplo y se vean las producciones correctas de las producciones incorrectas hay muchas que son que podrían ser correctas pero realmente un hispanohablante no las diría en el caso de la primera pero el proceso de desarrollo no es dulce uno se limita a decir el desarrollo el segundo en el proceso de probarlo es la costumbre que tienen a la hora de hablar en chino es que todo es un proceso el proceso de lectura el proceso de visita el proceso de probar el proceso de comer nosotros no decimos voy al proceso de comer simplemente voy a comer estoy comiendo entonces vemos que en el proceso en el tercero durante el proceso de visita pues si voy a visitar a alguien cuando visito durante la visita mientras visito pero no utilizan el proceso de la visita durante el proceso del almuerzo cuando el almuerzo y el más digamos original y significativo lo tienen abajo que es de una estudiante que lógicamente pues tenía que dar los cursos en la clase en línea y estaba digamos una residencia de estudiantes compartió la habitación y lógicamente a la hora de dar la clase para no para que no lo malestaran sus compañeras pues se metieron al cuarto de baño con el aseo pues para dar la clase entonces me metía en el baño de mi dormitorio para alcanzar el proceso de clase nosotros que yo sepa ningún hispanohablante diría eso me metería en el baño para dar la clase seguir la clase participar en la clase estar en la clase pero no alcanzar el proceso de clase entonces vemos que lógicamente no siempre se equivocan con el proceso porque vemos que hay muchos ejemplos de procesos que son correctos lo que sí vemos es analizar los incorrectos y comprobar cuándo aparecen digamos cuando lo utilizan correctamente aquí en el segundo ejemplo hablamos de conocimiento en chino en mandarín hay una una gran confusión entre aprender conocer saber y en parte estudiar entonces todo lo digamos lo consideran como un conocimiento adquisición de conocimiento entonces en el primer ejemplo un rectángulo rojo he aprendido conocimientos relevantes he aprendido muchas cosas interesantes por bien nos refiero o sea que en este caso dependiendo de la zona geográfica tanto de un país como de un continente estamos hablando de Europa y de América sin menospreciar a África en esos pequeños lugares donde se habla español pues más o menos digamos que utilizaríamos otra expresión en la segunda ejemplo fui a Sevilla de España y después tenía un conocimiento completamente nuevo sobre Colón hombre aprendí una concepción una idea nueva sobre Colón lógicamente es este este hábito antiguo del chino que lo utilizan en el hábito nuevo que es el español mi conocimiento en el tercer ejemplo mi conocimiento de Cristóbal y Colón todo viene de la clase de historia en mi bachillerato lo que sé lo que sé de Colón lo sé de mis conocimientos a veces podría ser un poco se podría aceptar pero lógicamente estamos hablando de expresiones que son gramaticalmente aceptables pero inaceptables desde el punto de vista de significado aquí bueno en la cuarta aparezco yo como protagonista como sujeto Rodrigo nos pide que revisemos el conocimiento que hemos aprendido antes lo que hemos aprendido entonces siempre tienen que utilizar o no siempre conocimiento en todo lo que sea aprender el conocimiento que hemos aprendido todo lo que hemos aprendido lo que hemos aprendido lo que aprendimos en clase lo que estudiamos si se puede decir también pero utilizar otro verbo o otro adjetivo otro sustantivo pero seguimos con después de asistir a esta lección adquirir muchos conocimientos nuevos aprendí mucho supe cosas nuevas siguen utilizando eso de conocimiento y bueno en este caso lo último debido a que los indios no sabían construir barcos pero poseían conocimientos de fabricar balsas con gran vela cuadrada pero sabían cómo fabricar balsas entonces saber conocer es una gran confusión para ellos y como último he puesto el ejemplo de soportar porque tanto en inglés como en chino soportar viene de support lo que es soportar pero monetariamente dar dineros entonces aquí vemos que no solo es una interferencia del chino sino principalmente del inglés porque dicen uy a lo mejor este significado que tenemos en chino sobre soportar pues voy a utilizar el del inglés que se parece mucho y como son dos lenguajes occidentales pues a ver si tengo suerte entonces vemos que es una transferencia pero de dos lenguajes prácticamente en este caso es transferencia negativa en el primer ejemplo digamos la frase aislada pues puede parecer correcta pero si vemos digamos un contexto superior pues el alumno decía que el papa de Roma pagaba la colonización de los españoles pero no era así entonces no es soportar pero monetariamente entonces debemos utilizar sufragar o otro tipo de verbo en el segundo ejemplo queda más claro porque los hombres cultivaban la tierra las mujeres tejían telas para soportar una familia singular para sustentar realmente en este caso soportar las correctas en el tercero también me vi obligada a trabajar como camarera en un restaurante local para soportar la familia sustentar a la familia más abajo en el siguiente se necesitaba más ahora en mi país para soportar la función del país también de nuevo era sufragar sustentar el siguiente para soportar el desarrollo posterior de la nación sufragar y el último tuvo que declarar la quiebra al país tres veces esto obligó a sucesor soportar enormes deudas pero el contexto era más bien sufragar tener que pagar enormes deudas porque las deudas hay que pagar en este caso vemos que digamos sin contexto hay alguna que otra que podría ser correcta pero con contexto nos damos cuenta de que es un error la elección del verbo can emplear bien pues el objetivo no solo es analizar identificar los errores sino darles decirle a los alumnos cómo pueden solventar con respecto a los errores digamos de naturaleza extralingüística lo importante es no hacer los trabajos o redactar textos ni con tabletas ni con teléfonos móviles olvidar entonces simplemente pueden tener ordenadores lo más importante utilizar solo Times New Roman como fuente como fuente como tipo de letra Cali B también funciona pero Times New Roman con ella no hay ningún problema lógicamente Ten Xion olvidarlo es que lógicamente ya de por sí crea problemas cuando escribimos en español un tipo de letra que está creado específicamente para el chino mandarin entonces es un problema otra cosa es almacenar o archivar los trabajos no en DOCX que crea problemas sino en DOC o en PDF muchos alumnos como reiteradamente cometían errores pues aparecían errores no es que los cometieran sino que aparecían entonces yo les decía mandarlos en DOC también pues ándalos en DOC y en PDF viendo el PDF no genera ningún error lógicamente si aparecen en DOC o en DOC el alumno lo ha hecho bien simplemente es un problema informático nada más pero simplemente enviar los textos o grabarlos en DOC o en DOC con eso no suele haber problemas otra cosa es siempre al entrar al alumnado que deje un espacio cada vez que escribe una palabra o un signo o ortográfico porque así se van acostumbrando muchos no cambian digamos el el tipo de letra a la hora de o el tipo de letra a la hora de utilizar el ordenador o simplemente lo dejan en inglés y entonces lógicamente todo eso crea problemas todos estos estos simples consejos lo que hacen es que la mayoría de ocasiones desaparecen este tipo de errores de naturaleza esta lingüística sobre todo en los ordenadores de entorno mágico con respecto a los errores realmente creados por interferencia o por transferencia lingüística lo primero hay que evitar la traducción literal eso es lo más importante con respecto en el proceso de utilizar el adverbio durante o la preposición en para expresar lo que se lleva estoy en clase no estoy en el proceso de estar en clase durante el proceso de la visita no durante la visita cuando visito digamos esas peculiaridades que ese mal ese hábito antiguo que provocó un mal hábito porque no hay concordancia entre las dos por ejemplo con respecto de conocimientos pues sustituir la expresión adquirir conocimientos por conocer o aprender sobre todo cuando se utiliza como objeto directo el hecho que se aprende no el conocimiento o sea no estamos aprendiendo conocimientos de español no aprendo español estudio español hablo español entonces estoy en el proceso de conocer estoy en el proceso de adquirir conocimientos de español la frase que gramaticalmente es correcta pero nadie diría en español porque es larguísima cuando estudio español mientras estudio español aprendo digamos en este caso se complican más las cosas en vez de digamos agilizarlas pero bueno esto simplemente digamos es fruto de la originalidad de los alumnos básicamente entre escribirlo y escribirlo mal fruto de este digamos aspecto de la interlengua pues es mucho mejor que un alumno que no dice nada o que no habla o que no participa o que simplemente pues intenta hacer una frase muy sencillita que con ella no se va a equivocar es la idea de considerar no considerar ya el error como un mal en el cual que hay que erradicar de la paz de la tierra el error siempre es importante porque así sabemos cuáles son los problemas que tienen nuestros alumnos realmente un error en una entrevista de trabajo o en un examen pues no pues es un problema pero en clase es importante es importante que sean valientes que interactúen y que provoquen sus errores que aparezcan para poder esto corregir y finalmente con respecto a sustentar no sustentar no a soportar pues emplear otros verbos para expresar esa ayuda que puede ser ayudar mantener sustentar superar para etc bueno pues esto ha sido todo por mi disertación espero que haya sido por lo menos interesante o si no pues amena para todos ustedes y simplemente pues agradecerles su su escucha su participación y nada simplemente contar las gracias y un cordial saludo a todos y de destino hasta luego un saludo un saludo un saludo